vámonos hasta washington los comandos recibiendo los dolphins querían emociones y ahí andaban con sam howell líder en yardas por aire y el pase era completo y si conectaba para mover las cadenas el envío para dodson y decía ok emelos a la izquierda iban a hacer a correr el balón había oportunidad y por donde a empujar a seguirle jalando las piernas luego tercer down 8 por avanzar el pase incompleto a la oportunidad y ahora la ofensiva por parte de los dolphins esperaba para lanzar pase profundo completo tarry hill aceleraba a la 30 a la 20 no esperaba nadie touchdown los dolphins wow así en un abrir y cerrar de ojos 78 yardas no esperaba nadie y súbanse a remar tercera oportunidad acá para washington howell bajo presión detenido atrás ya estaba la captura aparecía van ginkel o la detención y la defensiva completa luego a lanzar el zurdo completo ya en territorio rival conectaba tú a tonga bailó y ponía gill en guaro con la recepción iba a tener cinco atrapadas 52 yardas en el juego primer down formación pistola parecía que se equivocaba pero no así bajo diseño y monster ponía la primera oportunidad buena ganancia casi 15 en la jugada de menos a la derecha esperaba tú a pasen el centro completo aceleraba y ahí andaba waddle que iba a buscar cerca la marca del primer dado en el tercer y 17 interesante la decisión era cuarta oportunidad y última y decían ok gol de campo tomamos los puntos y andaba con sanders el gol de campo para ponerse 10 a 0 pero vendría primera oportunidad y acá iba a lanzar el pase interceptado y a la mente y a la 10 no esperaba nadie touchdown van ginkel con anotación y los dolphins con la ofensiva con la defensiva con quien ustedes me digan touchdown primera oportunidad a correr la pelota acá robinson con el uvoide conseguía ocho yardas en la jugada quería empezar a ponerle ritmo a la situación que iban a hacer apretarle con todo y dejar que la ofensiva de washington viniera con la labor segunda y 16 por el lado derecho ahí encontraba espacios y si aceleraba tenía primera oportunidad y quería lucirse en ese sentido que iban a hacer a pelearle con el lado izquierdo trips ahí en esa zona buscaba howl no el pase flotado al otro lado era completo y estaban llegando al primer y gol tiran las cadenas yarda uno tocando la puerta tercer y gol tush push empújale compadre para meterse a anotación a territorio prometido y que decían los oficiales hagan algo y decían que era touchdown o no touchdown washington adentro y sam howl ponía la anotación para los commanders el juego estaba 17 a 7 cargaban hasta con el coordinador defensivo tú a lo sabía el pase profundo no iba a esperar a nadie touchdown con la anotación segundo touchdown en el partido para él y ya tenía más de 100 yardas en el encuentro tercera y 13 y esperaba a lanzar aguantaba howl buscaba receptor el pase completo buena atrapada buena labor y si carter samuel se quedaba con el envío iba a ser el líder receptor del equipo howl bajo presión nada detenido atrás estaba la captura y obligaba a que viniera después del trabajo de el tercer down y pum vale balón para los dolphins con trips a la derecha y tú abría la ofensiva esperaba el pase profundo completo sí señor la recepción tarik hill ponía primer down y con tres minutos antes de irse a las naranjas venía la tercera oportunidad 12 desde la 20 a lanzar esperaba tú a con quien el pase completo en el centro jill and waddle primary goal tocando la puerta otra vez y que iban a hacer acá a correr pistols sí señor con ryan muster touchdown y estaban adentro con la anotación el juego ya era de escándalo 31 a 7 le estaban pasando por encima a los commanders iniciaba la segunda mitad y tú otra vez con el balón decía pues otra vez y el contraba tarik hill para poner la primera oportunidad el territorio corto gemelos a la derecha tú a iba a buscar así ese costado sin embargo cortito el pase completo y rompiendo el contacto aceleraba cruzaba la 45 largo primer down y el ataque seguía su marcha dentro de la 40 segunda oportunidad y 7 por avanzar otra vez por el centro no el engaño y el pase completo en el rango de gol de campo la recepción por parte de crack craft esta había sido de 10 y de 3 yardas segunda y 7 acá por el centro otra vez primary goal la atrapada por parte del novato hill y seguía la ofensiva tú a decía por dónde vamos a entrar primer y gol pistols sí señor a carreo y a chain touchdown la anotación de los dolphins repartiendo el queso también por tierra a chain iba a tener 17 carreos sí 73 yardas por tierra segunda y 4 y howell preparaba el brazo por donde a la derecha decía ahí estás pase profundo tenía el hombre completo dentro de la 40 la recepción sensacional conectaba pero era tercera y 4 howell rolando a la izquierda pase completo y lo conectaba con dachshund en su segunda recepción del partido cuarto down y tres esperaban el último down le querían arrancar el balón howell iba a ir por piernas tenía la oportunidad de meterse en los diagonales touchdown qué clase de jugada 13 yardas en el acarreo segundo touchdown para él en el partido al menos ahumaba por tierra para el fantasy y acá iban a buscar la conversión de dos puntos habían hecho dos de tres en la campaña el pase en el centro lo tenía logan thomas y al menos estaba haciendo algo porque no iba a tener recepción durante el juego tercera oportunidad y 12 acá preparaba el brazo el pase a la izquierda completo sí señor harry hill todo lo que le tienen a harry hill y ahí andaba hasta regalando el casco tercera oportunidad y tres habían frenado y después ah dentro de la 40 los commanders querían ponerle oportunidad al partido después de la jugada con rodríguez y andaban ahí el tercero y 11 último cuarto que arrancaba cargaban con 5 howell bajo presión el pase completo girando ahí andaba bates pero no iba a ir muy lejos así que intento de 53 yardas largo y el balón iba a cruzar el terreno pero de lado y ahí estaban fallando les iba de las manos la oportunidad segunda y tres pistola correr pasa a la derecha sí señor rompiendo el contacto llegaba el primer down muevan las cadenas gran esfuerzo para seguir la ofensiva tercero y cinco el envío desviado incompleto cuarto down y la decisión era despejar la pelota tercera y uno va a correr Washington con el balón pero nada se les estaba nublando el panorama más que la lluvia la ofensiva segunda y cuatro para los Dolphins iban a correr cambio de quarterback ya estaba por ahí White y decían empújale por allá y el primer down querían exprimirle todo lo que pudieran al reloj otra vez por tierra Hachem con el ovoide dentro de la 25 no los podían frenar muevan las cadenas luego se la iban a jugar en cuarta y uno sí señor en pistol corriendo la pelota otro primer down y andaba ahí Wilson con el acarreo para poner la primera oportunidad el ataque de los Dolphins venía la pichada Hachem buscando por el lado izquierdo touchdown acarreo de dos yardas segunda anotación para él en el partido 45 a 15 estaba la cosa tremendo partido gran triunfo por parte de los Dolphins porque no iban a venir de atrás los otros la sonrisa por parte de Tua y con esto Miami en casi 20 años estaba 9 y 3 en la mano de McDaniels y y y y y y